Bueno, señoras, y seguimos desde aquí, desde la capital, hacia la capital del norte de la República Dominicana. Nos vamos a la ciudad de corazón para hacer contacto con Ramón Leonardo, aspirante a la Alcaldía de Santiago por el Partido de Unidad Nacional. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, a Franklin, ¿verdad?, a Elisa y a... Doña Antagracia. Franco Antagracia y Elisa, Doña Antagracia, sí. Así es, tantas veces que te quitan la mano. Bueno, Ramón, entonces... Tantas veces que te zafogan la mano de los guardias. Don Ramón, entonces, está bien. ¿Cómo es eso de...? Usted está gozando ahí. ¿Cómo es eso de tu candidatura a la Alcaldía de Santiago, una ciudad en la que se están... Dicen que se están moviendo millones y millones de pesos entre los principales aspirantes de ese puesto? Bueno, dilo duro, ¿no? Miles de millones de pesos. Ya veremos el déficit fiscal cuando termine todo este lío, ¿verdad? Y Santiago va a ser parte de la razón de ese déficit. Pero ciertamente, Santiago es la ciudad corazón, mi ciudad querida, amo con todas mis fuerzas. La he gozado por arriba, por abajo en el río Yaque, en el pico de los campos, dando serenata, montándome atrás de los coches. Es decir, yo he vivido ahí, he gozado a Santiago y me duele. Que Santiago tiene los mismos problemas de hace 20 años, sin contar el problema número uno del país y de Santiago, por lo tanto, que es la pobreza y un déficit tremendo de vivienda. Pero después si revisamos el río Yaque, la basura, el hospedaje, los mercados, el tránsito, la seguridad, todo está igual de hace 20 años. Y por ahí han pasado los colorados, los morados y los blancos, y ninguno ha hecho nada. Entonces, por lo tanto, yo creo que los ciudadanos, que nos duele nuestra ciudad, dimos un paso al frente. Dicen, vamos a presentar una candidatura independiente. Y esa candidatura hoy ha ido calando profundamente, más de lo que ustedes se imaginan. Ellos han tratado de ignorar nuestra candidatura, no la incluyen en las encuestas. Pero nosotros tenemos nuestra propia encuesta y vamos muy bien colocados, estamos pisando los talones. Al candidato que ha gastado los miles de millones, que ni siquiera es Santiago, por cierto, de monción, que es Abel Martínez. Es decir, en estos momentos estamos empatados, técnicamente hablando. Pero tenemos algo a nuestro favor, que es a la tasa de rechazo. Mientras los candidatos, José Enrique, Suez, Abel y Cerulles, tienen un promedio de un 30% de rechazo. Yo apenas tengo un 6%. Es decir, que tengo un espacio grande para crecer y para desarrollarme en esta semana que falta. Y darle un susto a los tradicionales. ¿En qué se basa la candidatura a la alcaldía de Ramón, León? Bueno, nosotros queremos hacer una cosa muy importante, que es convertir a Santiago, como municipio en tal, en un colectivo. Santiago, como todas las ciudades en general, se ha individualizado y cada quien mira para su lado y sale corriendo a resolver solamente sus problemas. Y tenemos que saber que una ciudad tiene que estar basada, igual que un país, en la disciplina de sus ciudadanos y en la solidaridad de sus ciudadanos. Y por lo tanto, para lograr esa cohesión, esa unificación ciudadana que nos permite echarse adelante todos nuestros proyectos, nosotros vamos a hacer por primera vez en República Dominicana, a nivel municipal, un referéndum. Después que ganemos las elecciones, claro está, un referéndum municipal como manda la Constitución o nos permite la Constitución en el artículo 203. Ese referéndum busca que la población apruebe nuestra propuesta que le hemos venido presentando a lo largo de estos meses. Y cuando la ciudadanía la apruebe, entonces nosotros tendremos la posibilidad y la capacidad de poder trabajar con ellos, juntos, y de echar hacia adelante el proyecto de montar la primera planta de reciclaje de la ciudad. Eso va a incluir comprarle la basura a los barrios pobres y marginados, para que ellos así puedan resolver problemas de pobreza, pero al mismo tiempo puedan mantener limpias sus comunidades, con un servicio eficiente del ayuntamiento para colectarla, reciclarla y venderla. Vamos a hacer también, vamos a completar por primera vez quizás en el país, yo no sé si es que ella aprende contigo, se habrá avanzado mucho, pero nosotros queremos que Santiago sea el primer municipio libre de analfabetos. Y vamos a hacer un plan de vivienda que al final de nuestro cuartel año alcance a más de 3.000 familias. Viviendas económicas y dignas, que son prefabricadas, ya hemos hecho contacto con varias compañías prefabricadas, haciendo que en poco tiempo podamos quitar una y construir otra en cuestión de 15 días. Es decir que este plan de vivienda nos permite combatir la pobreza, generar empleo y enfrentar de una vez y por siempre el problema del yaque. El río yaque tiene más de 20 años de contaminación, está muerto. Y a nosotros, santiaguero, nos duele. Yo que me bañé en el río yaque y que pude navegar en el río yaque, porque fui fundador de la primera patrulla de escao marino. Oigan ustedes, allí de la capital, en Santiago nació la primera patrulla de escao marino, en una ciudad mediterránea, navegando en el río yaque. Es decir que tenemos planes muy ambiciosos. Ok. Enfocados hacia los menores de edad, hacia los envejecientes y hacia las familias. Ok, Ramón, en el día de ayer el presidente Danilo Medina estuvo con su caravana de cierre de campaña en el Cibabo, en Santiago, estuvo el expresidente Fernández, la doctora Magdalena Cedeño, pero toda esa gente que había en Santiago, ¿eran de Santiago? No, de verdad, aquí ni se sintió realmente que toda esa gente estaba por aquí. Es decir, fue muy reducida la participación. Había mucha gente porque la movieron, indiscutiblemente pasaron. Pero pasó desapercibida. Yo ni cuántas medidas salí a las calles a dar vueltas. Y si en la mañana vi que estaban montando algunas tarimas en algunas esquinas, yo, bueno, ¿dónde está? ¿Lo que sucedió? ¿Qué pasó? No, realmente, el PDD no ha ganado una alcaldía en 20 años. Y no creo que tenga la más mínima posibilidad porque el pueblo no se va a dejar engañar teniendo la oportunidad de poder cambiar el destino de la ciudad y del país. Porque es importante hacer hincapié en esto. Si nosotros ganamos, como todo indica, la alcaldía de Santiago, el próximo domingo, no solamente Santiago se habrá zapateado por primera vez con ciudadanos independientes de los partidos tradicionales, sino que también esto va a producir un efecto dominó en todo el país. Porque Moca se va a ver en Santiago. Y si ellos pudieron, nosotros podemos. San Juan de la Maguana se va a ver en Santiago. Si ellos pudieron, nosotros podemos. Barahona o Higüey se van a ver en Santiago. Ellos pudieron vencer los partidos tradicionales con candidaturas ciudadanas, honestas, morales, con trayectoria histórica, con un perfil patriótico. Entonces, podemos en el 2020 darle a la batalla con una nueva organización o con una organización existente mejor cohesionada. Bueno, definitivamente con esas puestas, usted podría hacer mucho, pero en este poco tiempo le da chance para poder tener la cantidad de electores que le permita ganar una alcaldía. ¿Con cuántos votos se gana o se podría ganar la alcaldía de Santiago? Bueno, fíjate, el actual alcalde de Santiago, Gilberto Cerulles, en las elecciones anteriores, en las cuales salió premiado, ¿verdad? Porque tocaban cuatro años y cogió seis, y está pidiendo cuatro más. Es el problema de los tradicionales, de los políticos, decía Winton Chuches, cuando llegan allí esos políticos de mala clase solamente buscan una cosa, es enriquecerse y reelegirse. Entonces, Winton Chuches decía, un estadista busca el beneficio de su país. Nosotros andamos buscando el beneficio del país, y lo vamos a hacer de esa manera. Él ganó con 111 mil votos. Ahora va a ser más competitivo, es decir, con unos casi 600 mil electores en Santiago y cuatro candidatos fuertemente ubicados. Es decir, que fácilmente con la misma cantidad de votos, 115 y 120 mil votos, se puede ganar la alcaldía. Nosotros tenemos ahora mismo en las redes sociales, y ustedes saben lo importante que es esto ahora mismo, en muchos países las redes sociales han ayudado a los no tradicionales a colocarse en posición ganadora y ganar. Nosotros tenemos más de 160 mil personas registradas en nuestra página oficial, apoyando nuestra candidatura. Aunque muchos de ellos no son de aquí, por ejemplo, ayer me llamó un joven de Altamira, me dijo Ramón, yo no soy de Santiago, pero tengo como 14 amigos en Santiago, los tengo a todos seteados para que voten por ti. Es decir, que hay mucha gente que no son de Santiago en nuestra página oficial, pero son 160 mil personas, son importantes, que están creando toda una dinámica de publicidad y de comunicación. Bueno, pues mucha suerte. Este tramo le espera muchísimo trabajo en el sentido de que para lograr... Sí, para lograr conseguir... No, pero no solamente por el agua. Es más por motivar a la gente a que salga a votar, una gente que está un poco apática de participar en el proceso. Muchas gracias. Eso es importante. Yo quiero aprovechar para invitar a los santiagueros y las santiagueras a que salgan masivamente a votar, porque normalmente hay mucha apatía, ¿no? Pero como van a estar unidos las tres elecciones, es posible que mucha gente salga a votar, que normalmente no voten las municipales. Así que yo invito a los santiagueros y santiagueras que aprovechen esta oportunidad, salgan a votar y cambiemos el rumbo de nuestra ciudad. Que Dios los bendiga y muchas gracias por esta oportunidad de conversar con los santiagueros y las santiagueras. Y los amo a todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias Ramón Leonardo.